A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, sean bienvenidos a este su Informe RCR en su emisión matutina. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilix Arcaya, en la Coordinación y Producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles, mi queridísimo César Arteaga y frente al micrófono, Helen Machado. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras plataformas digitales en Twitter, arroba RCR 750, en nuestra página web, rcr750.com, la radio que se ve, y en nuestro canal en YouTube, RCR 750. De inmediato comenzamos con las noticias más destacadas del momento. Hoy, lunes, 29 de noviembre del año 2021. El Consejo Nacional Electoral anunció que este lunes 29 de noviembre totalizará las tres actas faltantes de Varinas para concluir con el escrutinio para el cargo de gobernador del Estado. Mediante un mensaje en Twitter, el CNE informó que la Junta Nacional Electoral designó este domingo a la Comisión ADHOC encargada de totalizar las actas faltantes en cumplimiento de lo establecido en el artículo 377 del Reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, LOPRE. La comisión totalizadora se instalará mañana lunes 29 para totalizar el contenido de las actas las cuales están siendo recibidas. Hoy, 28 de noviembre, por la Secretaría de la JNE, dichas actas quedarán resguardadas en el salón donde funciona el órgano subordinado, el cual estará bajo precinto. A propósito, Nicolás Maduro acusó este domingo a la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea de realizar labores de espionaje en Venezuela con el objetivo de marchar en el proceso electoral del 21 de noviembre, o de alguna manera manchar este proceso. Quienes vieron como enemigos a la delegación de espías de la Unión Europea no encontraron ni un elemento para criticar el sistema electoral, señalaron en transmisión por BTV. Maduro además aseguró que el informe preliminar estuvo lleno de improvisaciones y el mal redactor, y el cual trataron de manchar este proceso electoral impecable y democrático de Venezuela y no pudieron. Por su parte, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, se refirió a la situación en el estado de Varinas tras una semana de expectativas ante la falta de resultados oficiales por parte del CNE. Para nosotros Varinas es Chávez, es un bastión nuestro, de ahí nació el comandante Chávez. Es la última campaña, el comandante dijo de Sabaneta para Miraflores, y arrancamos aquella épica. Tienen para nosotros una razón espiritual, afirmó en una entrevista con Ernesto Villega por BTV. Para nosotros Varinas es Chávez, es un bastión nuestro, de ahí nació el comandante Chávez. Bueno, recuerda que la última campaña el comandante dijo de Sabaneta a Varinas, a Sabaneta para Caracas, y arrancamos aquella épica de, fueron como ocho días, desde Sabaneta que hacía hasta Miraflores, hasta Miraflores, Miraflores, de Sabaneta para Miraflores. Entonces eso tiene para nosotros una razón espiritual, espiritual. Ahora, lo que sí es cierto es que los resultados estarán allí, estarán allí, nosotros respetaremos. Mira, nosotros perdimos, hemos perdido, Ernesto, alcaldías por cinco votos. Cinco. Perdimos. ¿Cuál? Capacho Viejo, por ejemplo, que lo tengo aquí ahorita. Perdimos por cinco votos. Carrizal, creo que son 26 votos la diferencia. ¿Y la línea del PSUV es entregar o impugnar a ver qué sale? No, no, bueno, donde haya que impugnar, se impugna. Ahora, donde ganemos por un voto, la vamos a defender. Por uno, la vamos a defender. Uno solo, que sea, la vamos a defender. Nos importa lo que diga la gente, pues, el mundo entero. No, que no sean capaces de entregar porque perdieron por uno, dáselo al otro. No, no, no. Por uno lo vamos a defender. Por lo tanto, el candidato de la MUT a la gobernación del Estado de Varinas, Freddy Superlano, llamó este sábado a la dirigencia chavista a reconocer la derrota sufrida el 21 de noviembre y permitir que Varinas sea el símbolo del centro de todos los venezolanos. Varinas es la bisagra, la transición para retornar, el encuentro con todos los venezolanos, pero para eso las instituciones del Estado tienen que dar el primer paso y reconocer la derrota. Ojalá la sensatez prive sobre las Fuerzas Armadas, ojalá la sensatez prive sobre el CNE, ojalá la sensatez prive sobre la cúpula gobernante, expresó en rueda de prensa en la que estuvieron presentes observadores de la Unión Europea. Sí, algunos dicen que aquí nació el llamado proceso. También pueden decir que en Varinas nació el entendimiento entre los venezolanos. También pueden decir que en Varinas nació el reconocimiento de unos con otros, de unos que fueron en el pasado mayoría y hoy en día son una minoría reconocida. Pero sobre todo el reconocimiento de los elementos de poder que hasta ahora lo tienen, el poder de la fuerza, el poder del orden público, el poder político, y entender que son capaces de reconocer sus derrotas en función de los intereses superiores de la nación, que no es otra cosa que la paz, que el bienestar y el regreso de toda la ciudadanía, de todo el pueblo venezolano, a la confianza en el tema electoral, en la elección, en el sufragio. Eso solamente es posible si aún reconociendo este Estado como símbolo político, comienzan a reconocerlo también como un Estado que tiene la oportunidad, que es la bisagra, que es la transición para el país, para retomar el encuentro de todos los venezolanos. El país que tenemos no le sirve a ninguno de los factores. Este país hace falta que se tenga que reinstitucionalizar, pero para eso son las instituciones del Estado, en este momento, los que tienen que dar el primer paso. Y reconocer una derrota, en este momento, tal vez sea lo más sano para todos los actores políticos del país, tal vez sea lo más sano para una nación que está ávida, no solamente de pequeños triunfos, sino también de pequeñas ventanas de libertad, que den una luz de sosiego al venezolano, que hoy en día aspira poder confiar de nuevo en sus instituciones, pero sobre todo poder confiar de nuevo en el voto. Ojalá la sensatez prive sobre las Fuerzas Armadas. Ojalá la sensatez prive sobre el ente comercial. Por su parte, la organización no gubernamental Voto Joven expresó este sábado su preocupación por el retraso de la totalización de los resultados de las elecciones regionales en Varinas, tras seis días de demora. Desde Voto Joven vemos con preocupación la situación que hoy vive Varinas. A casi una semana del día electoral no existe una estrategia clara para dar la totalización de votos necesaria, manifestaron. La ONG instó al CNE a que sean garantes de la voluntad ciudadana que se expresó el 21 de noviembre. Además, advirtieron que en la reconstrucción de la vía electoral pasa por generar espacios institucionales de respuesta y respeto a la ciudadanía que vio este proceso electoral como una oportunidad de expresarse. Como árbitro electoral les corresponde hacer frente a la situación de Varinas con prioridad, reclamaron. Por lo tanto, la organización no gubernamental Súmate presentó los resultados de su operativo de Contraloría Ciudadana en el cual observaron una muestra estratificada de 784 centros de votación en todo el país durante las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre. Entre los principales hallazgos, hasta al menos el 61.4% de las mesas electorales fueron constituidas de manera ilegal, ya que no cumplió con el quirium mínimo de tres miembros principales según lo previsto en los artículos 55 de la Ley Orgánica del Poder Electoral y 38 del Reglamento General. En el 61.4% de las mesas fue incorporado al menos un miembro con credencial del miembro accidental. Por lo tanto, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, cerró la emisora de Radio Monumental 94.1 FM, propiedad de Nelson García Mora, quien resultó electo el pasado 21 de noviembre como alcalde del municipio Zamora del estado Varinas, por alianza democrática. García obtuvo 56.50% de los votos en las elecciones, derrotando al candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela, al PCV, Ramón Márquez, quien obtuvo 29.27%. El Instituto de Prensa Sociedad en Venezuela denunció que la falta de permisos correspondientes al proyecto técnico de enlace de estudio habría sido una de las causas por las que Conatel ordenó el cierre de dicha emisora. En otras noticias, el fiscal general impuesto por la ilegítima constituyente chavista Tarek William Zapp emite que el Ministerio Público emitió una orden de arresto contra el recién electo concejal del municipio de Latillo, Alejandro Moncada, acordada la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público contra el aberrado Alejandro Moncada, quien ofendió a la mujer venezolana, tildándolas por sus nombres propios de zorras, prostitutas y dichas descalificaciones, desafiando a las autoridades a no tener miedo por su mal proceder, sentenció Zapp en su red social Twitter. El funcionario chavista, quien tildó de aberrado a Moncada, había ordenado una investigación por presuntos delitos de violencia psicológica y acoso u hostigamiento a mujeres. Por su parte, el ministro de Defensa de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, reiteró este sábado que Colombia se ha convertido en una amenaza para la región y para el mundo por la producción y distribución de drogas que, aseguró, se genera en el país andino. La verdad es una sola y la verdad es que el territorio colombiano, aupicia o está aupiciado por esa oligarquía en referencia al gobierno de Iván Duque, se ha convertido en una amenaza no solamente regional, sino para todo el mundo, en la producción y distribución de sustancias ilícitas. Dijo Padrino López en el acto 101, aniversario de la aviación militar bolivariana, transmitido por el canal Estadar BTV. Padrino López insistió que los terroristas armados narcotraficantes de Colombia, a los que la administración de Nicolás Maduro llama Tancol, pretenden usar el territorio venezolano para hacer una plataforma de distribución para la droga que allá se produce. Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunió este viernes con el Papa Francisco en el Vaticano, donde conversaron sobre la situación en Venezuela, el Oriente Medio y el cambio climático. Dicho encuentro, que duró 30 minutos, se efectuó a puerta cerrada. Abordaron la política internacional, entre ellas la situación en Latinoamérica, en particular sobre Venezuela, según indicaron en un comunicado francés. El presidente Galo hizo referencia a la reunión en su cuenta en Twitter, donde detalló temas sobre el clima y la biodiversidad, sobre el acceso a todas las vacunas para los países que tienen menos o que atraviesan crisis, como en Líbano, compartimos. En otras noticias, la Audiencia Nacional Española confirmó la extradición de la ex jefa del Tesoro en Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén, a Estados Unidos reclamada por blanqueo y organización criminal. Supuestamente favoreció al presario Raúl Gorín en una trama de cambio de moneda extranjera que le reportó ganancias de cientos de millones de dólares. Los magistrados, en un auto conocido este viernes, desestimaron el recurso de súplica que presentó Díaz Guillén, conocida también como la enfermera de Hugo Chávez, contra su entrega aprobada el pasado mes de octubre. El tribunal argumenta que los hechos que atribuyen a la justicia norteamericana, a la reclamada y que tipifica como asociación delictiva para cometer lavado de dinero y dos delitos de lavado de instrumentos monetarios, tiene un equivalente en España requisito para la extradición. Por su parte, Nicolás Maduro anunció este domingo 28 de noviembre que llegó al país el tratamiento Molnupiravir, diseñado por las farmacéuticas estadounidenses Mersharp, el primer medicamento antiviral contra el COVID-19. Hemos traído una pastilla para el tratamiento del COVID que corta la gran parte o gran parte de dicho efecto del virus, dijo Maduro a través de sus redes sociales. Desarrollada originalmente para tratar la gripe, reduce el riesgo de hospitalizaciones y muertes a la mitad durante los ensayos clínicos. Por lo tanto, el exministro Rafael Ramírez, exiliado en Italia, llamó a las bases chavistas a activar un referéndum revocatorio en contra de Nicolás Maduro luego de dichos resultados en las pasadas elecciones del 21 de noviembre. Con 6 millones de venezolanos fuera del país, donde hay 4 millones que no pudieron votar y que la extensión fue de enorme, de 57.34%, las inhabilitaciones, persecución política, censura y autocensura, maniobras judiciales diversas y una situación de pobreza extendida en el país. Caos en los servicios y carencias de todo tipo, la oposición derrotó ampliamente al madurismo. El PSOV sufrió una derrota enorme, ya no es capaz de emocionar ni movilizar al pueblo, tiene que recurrir a la amenaza y al control social para sacar votos, analizó Ramírez en su columna de opinión de este domingo. A su juicio, el 21 de noviembre quedó en evidencia que una de las elecciones con el mínimo de condiciones, Maduro no gana, ni siquiera un centro de estudiantes, el rechazo a Maduro y sus candidatos es enorme. Frente a este escenario, se plantea que hay que derrotar a Maduro o al madurismo, pues este representa al principal enemigo, es el acerriño, despiadado y el enemigo del chavismo. En otras informaciones, la ONG Foro Penal contabilizó 251 ciudadanos que se encuentran detenidos en Venezuela por motivos políticos. De acuerdo al balance realizado por la organización de los 251 detenidos contabilizados, 236 son hombres, 15 mujeres, de los cuales uno es menor de edad. La ONG detalló que hay 119 que son civiles y 132 son militares. Asimismo añadió que desde 2014 se han registrado 15.748 detenidos por motivos políticos en la nación caribeña, además de 9.000 personas, siguen sujetas a medidas restritivas de su libertad. Y en materia regional, tras una semana de desaparecidos, la madrugada de este domingo 28 de noviembre, fueron encontrados con vida tres de los cuatro niños y niñas que estaban desaparecidos en la localidad del Tigre, Estado Anzuategui. Se trata de una niña de 10 años y un niño de 8 y otra niña de 5 años de edad, quienes se encontraban en delicado estado de salud con signos de deshidratación severa, reportó el diario El Tigrense. El hermano menor de un bebé de un año de nacido fue hallado la noche del sábado sin signos vitales en una zona boscosa, en una finca abandonada. Ubicada en el sector Caico Seco, cerca de la carretera del Tigre, Pariaguan, informó el alcalde recién electo del municipio, Simón Rodríguez, de esta información. Entre otras noticias regionales, el cotocicuito y posterior incendio de una planta termoeléctrica dejó sin luz este sábado a la población de San Diego, en Cautica, en la zona sur de Anzuategui. Según algunos reportes, el incidente ocurrió aproximadamente a las 6 p.m., aparentemente producto de la incidencia de rayos en la región. Se cree que un rayo habría caído sobre el tendido eléctrico cerca de esta instalación, en la que posteriormente se produjo una explosión, según relataron algunos residentes. Funcionarios bomberiles y de rescate acudieron al sitio para atender la emergencia. Los pobladores pidieron ayuda a las autoridades competentes para que restituyan el servicio eléctrico. Y en tema COVID en Venezuela, Delcy Rodríguez informó que se registraron 650 nuevos casos de COVID-19. Todos de transmisión comunitaria y murieron a causa del virus unas 7 personas. Según los datos del chavismo publicadas en la red social Twitter de Rodríguez, ayer por la noche, Mérida es el estado que registra mayor cantidad de contagios con 192, seguido de Miranda con 97, Portuguesa con 89, Lara y Yaracuy con 45 en cada estado, Caracas con 38, Zulia con 31 y Cogedes con 29. Con estos datos, Venezuela llega a 430.696 casos desde que se inició la pandemia y al menos a 5.138 muertes totales. Y en el tiempo en Venezuela, Iname informó que para este lunes, en gran parte del país permanecerá nublado. El organismo señaló que no descarta precipitaciones aisladas en Zulia, Varinas, Amazonas y Bolívar. Y con esta información del tiempo, pasamos a materia económica. El exorbitante aumento de los costos de los fletes son de 5.000 dólares. Pasaron a 23.000 dólares por un contenedor de 12 pies, representando un incremento de 460% en lo que se atribuye el encarecimiento, que sigue experimentando la amplia gama de repuestos y accesorios automotrices en la región tachirense, al igual que en todo el país, debido a dicho aumento. Vendedores y comercios mecánicos consultados manifestaron que por esta razón los precios están, esta rama de comercialización continúan en tendencia hacia el alza, debido a la constante cadena de incremento que se imponen las empresas importadoras, lo que en tal forma repercuten en el precio final hacia el consumidor. Y con esta información de materia económica, nos vamos a un corte publicitario. Y enseguida regresamos con más de su informe RCR. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a RCR.tv También nos puede seguir por arroba Efecto Naim en Twitter y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR. 750 AM Les estamos presentando Informe RCR El compacto informativo de esta hora. Solo por RCR. 750 AM En internacionales, el balance de daños por el terremoto de 7.5 grados en la magnitud de la escala de RCR ocurrido este domingo en Perú se elevó a 12 heridos, leves y a 1.670 damnificados cuyas casas han quedado destruidas según el último reporte ofrecido por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, COEN. Los daños que se registraron en 9 de las 25 regiones de Perú aunque la mayoría se concentra en el norte, el departamento de Amazonas donde se ubicó el epicentro a 98 kilómetros al este de la localidad de Santa María de Nieva. Dada la proximidad del epicentro del terremoto con Ecuador también se registraron daños en viviendas en los cantones ecuatorianos de Zamora y Loja con varios inmuebles afectados y una iglesia colapsada. Y con esta información de materia internacional pasamos a materia deportiva y le damos el paso a nuestro colega David Rodríguez. Muchísimas gracias por este nuevo enlace, Helen, amigas y amigos de Radio Caracas Radio la bienvenida para todos al boletín correspondiente a los deportes de este 29 de noviembre. Comenzamos con el béisbol venezolano porque aunque hay un solo enfrentamiento para hoy y será el cuarto entre los eternos rivales navegantes del Magallanes y Leones del Caracas en el universitario así marcha la tabla de clasificación. El conjunto magallanero la comanda con 19 ganados y 10 perdidos seguido por los bravos de Margarita a dos juegos Tigres de Aragua está tercero a dos juegos y medio los cardenales del área en el ecuador de la tabla a cuatro juegos de la punta Leones del Caracas medio juego por detrás de los larenses Caribes está en la sexta posición a siete juegos medio juego de ventaja apenas con las águilas del Zulia mientras que los tiburones del Aguair están lejos a ocho juegos y medio del primer lugar cuando estamos muy cerca del mes de diciembre. En el mundo de la gran carpa el criollo Avisaíl García consiguió contrato multianual será nuevo jugador de los Marlins de Miami a razón de cuatro temporadas y 53 millones de dólares. Nada mal este contrato. En el tema de los juegos panamericanos juveniles en Cali, Colombia Fabiola Díaz y Willis García le dieron a Venezuela las dos primeras medallas de oro en esta cita Díaz le ganó en la final a la mexicana Renata Ortiz por Ipón en la división de los 52 kilogramos mientras que García lo hizo en la rama masculina en la división de los 66 kilos al ganarle al norteamericano Jack Yonezuka también con un Ipón. En el mundo del baloncesto Venezuela cerró la primera ventana clasificatoria al mundial de la disciplina en 2023 con un saldo favorable. Ostentó cuatro puntos para quedarse en la cima del grupo A gracias a las dos victorias que tuvo ante su similar de Panamá a la que durante el fin de semana le volvió a ganar con Pizarra de 71 a 53. En el mundo del fútbol el Barcelona de Xavi Hernández sigue cosechando buenos resultados desde la llegada del ex jugador catalán ganándole 1-3 al Villarreal en el estadio de la Cerámica en un partido complicadísimo. De las mismas dificultades tuvo que atravesar el Real Madrid en la jornada de ayer en horas de la tarde para ganarle in extremis 2-1 al Sevilla con un golazo de Vinicius Junior en el minuto 87. Este lunes se va a llevar a cabo la gala del balón de oro. Reconocimiento que se le da al mejor jugador del mundo. El fútbol venezolano, el clásico entre Deportivo Táchira y Caracas Football Club pese a ganarlo, el conjunto abrinegro un tanto contra cero pasó a segundo plano ya que posterior a la contienda, diversos incidentes extradeportivos dieron mucho de qué hablar, tanto que un presunto proyectil impactó en uno de los ojos de Mauricio Lázaro, integrante del cuerpo técnico del Caracas Football Club. Está fuera de peligro, pero las redes sociales están echando humo al respecto. En la Fórmula 1, una lamentable noticia, durante la mañana de este domingo falleció Sir Frank Williams, fundador y exdirector técnico del equipo Williams Racing a los 79 años de edad. En el tenis, Serbia con Nova Djokovic a la cabeza se impuso a Austria de Dominic Tink en la ciudad de Isbrook en el primer cotejo de la Copa Davis. Y para culminar este boletín informativo, Deymar en la victoria 3-1 al Paris Saint-Germain contra el Saint-Étienne resultó lesionado. Lo curioso es que a las pocas horas de haber salido en camilla fue pillado jugando póker y estando de farra. Les invitamos a resguardarse en sus hogares, a cuidarse del COVID-19 y les deseamos un feliz inicio de semana. Y así finalizamos este compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM